Silvano Aureoles Conejo presentó este lunes ante el Instituto Electoral de Michoacán su solicitud de registro como candidato al Gobierno del Estado por el partido Encuentro Social. Ante decenas de militantes de este partido de reciente creación, el diputado federal con licencia hizo un llamado a la población para trabajar de manera conjunta y lograr un proceso electoral en paz. Me preocupa cuando veo expresiones, afortunadamente no en nuestro Estado, de voces que impugnan o plantean suspender las elecciones. Ojalá y en nuestro Estado esto no se diga ni por razón. Es un alto riesgo y un retroceso para la vida del país que en alguna región del mismo se diga que no haya elecciones. Aquí los michoacanos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso no suceda. El pasado 19 de marzo Silvano Aureoles presentó su registro ante el IEM como candidato del PRD al Gobierno del Estado y se espera que en los próximos días lo haga también por el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, con quienes se encuentra en negociaciones que deberán concluir antes del 26 de marzo, fecha en que concluye la etapa de registro.